Colombia cambia cuando las mujeres de este país sepan y entiendan que ellas valen por sí mismas, que no tienen que tener a un hombre obligatoriamente al lado para tener sentido a su vida. Colombia cambia cuando las niñas no quedan embarazadas a la adolescencia, eso es cuando Colombia cambia. Colombia cambia cuando las niñas no quedan embarazadas a la adolescencia, eso es cuando las niñas no quedan embarazadas a la adolescencia.